Y que tal niñas, como están? Les saluda como siempre su amigo René Valdiviersos y como les había prometido la vez anterior, iba a tener a una mujer emprendedora totalmente. Su nombre es Gaby, ella es la propietaria manager de Dulce Truco, está ahora conmigo, así que vamos a hacer una entrevista muy bonita porque vamos a hablar acerca del negocio, cómo es que nació, todas esas cositas que a veces uno dice, wow, y cómo es que creció, cómo es que se hicieron. Pues ahora vamos a saber cómo se hizo. Espero que les guste y lo hacemos con mucho cariño para todas ustedes. Y bueno niñas, lo prometido es deuda. Y ahora tengo a mi querida Gaby, gracias Gaby por venir pues al canal donde tenemos muchísimas seguidoras de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de muchos lugares del mundo. Y pues la verdad cuando yo estuve viendo el Instagram de Dulce Truco yo me preguntaba, wow, ¿no parece de acá esta página? Me encantan las publicaciones, me encanta el mood de la tienda que es como, como, como el de She, a Javi, a Girlie. Y me fascinó, me encantó porque era algo nuevo acá en el país y yo dije, tengo que ir. Y crean mi niña desde que yo llegué a la tienda, me enamoré de Gaby, una niña espectacular, la mamá es divina, la hermana también. Y pues, bueno Gaby, cuéntenos cómo es que surgió esto, de dónde se dio la idea de poner Dulce Truco. Bueno, primero gracias por invitarme a mi esperado ejemplo. Gracias, gracias, gracias. Y pues la idea comenzó, la verdad es que mi hermana se dio cuenta que había bastantes marcas de Estados Unidos, de Italia, que no vienen aquí al país. Y son marcas que están innovando constantemente. Sí, sí. Entonces pues decidimos poner una tienda para ser más accesibles estas marcas y para que más mujeres puedan conocer este tipo de cosméticos. Generalmente porque a veces queremos una sombra de repente o un labial y pues sí como, ¿verdad? A veces aquí no tenemos hermana desgraciadamente, pero qué bueno, qué espectacular. ¿Y cómo nació? ¿De dónde tomaron la idea? ¿Cómo fue? Pues más que todo YouTube, porque cada vez hay más gente viendo YouTube, nosotros lo veíamos y veíamos a todas esas personas que se maquillaban con martillajes lindísimos, con cosméticos que realmente, tonos, pigmentos que quizás no vienen aquí al país. Y entonces así como nosotros queríamos, nos imaginamos que un montón de personas también querían tener acceso a este tipo de cosméticos. Claro, claro, claro. Pues bueno, qué espectacular. Y bueno, Gaby, contanos cuántos años tienen, cuál es mi plan a futuro, qué quisieran hacer con Dulce Trujo. Pues ya tenemos dos años, los acabamos de cumplir ahorita en febrero, así que ya llevamos dos años. Y pues ahorita son cosméticos y también tenemos postres que nos hacen en Adobe. ¡Felicioso! Y un plan de debilidades de una mujer, pero también con los médicos y los postres. Y por eso a seguir engomando, estamos tratando de traer cada vez más rápido las líneas que van saliendo de maquillaje. Exacto. Yo creo que esto, bueno, yo siempre le he dicho que realmente el maquillaje, lo del cabello, es como una industria bien cruel. Siempre lo he dicho de esa manera. Porque un día pensamos o pretendemos que lo sabemos todo o que lo tenemos todo y de repente salió algo y es necesario tenerlo. Y qué bueno eso, que ustedes están trayendo cosas realmente nuevas para nosotros como maquillistas, para las mujeres comunes y normales y mortales. Siempre le he dicho que de repente quieren un labial que un verde tirando a púrpura como todo celeste. Pero como no tenemos acá estos retails que vengan, estos productos necesarios, qué bueno que ustedes los traigan, Gabri. Y bueno, contanos qué es lo que me has traído de novedad, de cosas renovadas. Porque me he enterado que Too Faced, que es una de las marcas favoritas en lo personal, yo sé que se acaba de renovar con Patagon Hitch. Y bueno, contanos qué es lo que nos ha pasado. Pues les traigo la colección completa de Too Faced, que es lo último que ha salido, que es la colección de Sweet Peach. Tienen sombras, tienen blush y tienen un kit que puede servir como de contorno o bronceador, iluminador y blush, que es este de aquí. Y pues es la colección completa que está disponible en la tienda. Y Too Faced es una de las marcas quizás más fuertes que tenemos en la tienda. Se caracteriza por los empaques lindísimos. El olor, el espectáculo. Entonces tiene las marcas quizás más fuertes de la tienda. Es una marca que buscan bastante y pues a nosotros nos encanta. Bueno niñas, ustedes se han fijado que yo siempre me he maquillado con esta paleta. De hecho la compré los de ustedes, por cierto. Me encanta porque son súper suaves, las tonalidades son como bien, bien usables. O sea, de repente tenemos sombras negras o sombras demasiado marrones que no sabemos ni cómo aplicarlas. Al final nos terminamos desmaquillando porque no podemos hacerlo. Pero estas sombras me gustan porque los pigmentos son bien naturales. El efecto que da el olor es bien naturales y eso es muy bueno, muy bueno. Pero veamos qué más, qué más, qué más, qué más. Traje también la mascada de Too Faced Better Than Sex que es una máscara famosísima por el volumen y la longitud que da. Realmente deja como si fueran pestañas postivas. También es de las más vendidas en la tienda. La gente la busca como loca y siempre la mantenemos porque es buenísima. Es un must have la verdad. Y bueno Gaby, contanos, contanos qué es como que lo que toda mujer debería de tener en su cosmetiquera. Porque a veces andamos o compramos tanto producto que de repente lo vamos a tirar a lo más profundo del closet y jamás lo ocupamos. Pero qué es lo que tú nos recomiendas que toda mujer tiene que tener en su cosmetiquera. Yo creo que un paso esencial al maquillarse es tener un primer porque es la base de todo el maquillaje. Realmente se nota la diferencia cuando no usas primer y cuando sí lo usas. En cuanto a la longitud que tiene el maquillaje, en cuanto al acabado que puede dejar. Así que creo que es un producto súper esencial que tenemos que tener o un paso importante a la hora del maquillaje. Perfecto, perfecto. Pues bueno niñas, de verdad muchísimas gracias por haber visto el video. Gaby, infinita gracias de verdad por haber estado conmigo. Créanme que quise empezar esa nueva sección del canal como una invitada muy grande, como una mujer emprendedora. Porque aparte de guapa e inteligente, es una mujer emprendedora, niñas. Así que pues bueno chicas, espero que les haya servido bastante de la anécdota que nos acaba de dar Gaby. Que si alguien quiere poner su negocio, ¿por qué se puede? La verdad que de todo se puede y para todos, adiós. Gaby, infinita gracias por estar acá. Pero antes de irnos, quiero que me comentes cómo te podemos seguir, cómo te podemos buscar, dónde será la tienda. La tienda está en la colonia Escalón y pueden buscarnos en Instagram como Dolce Truco. Le podemos dejar quizás los links abajo del video. Por supuesto, acá abajo lo vamos a poner. Y también para mí me pueden encontrar en YouTube, yo también tengo un canal de maquillaje. Así que pues por ahí les dejamos los links y ustedes nos pueden encontrar. Perfecto. Hasta luego chicas. Un beso hasta México que pronto voy a estar por ahí. Hasta luego. Adiós. Adiós.